Buenas tardes, la verdad que queríamos presentar un poco un equipo nuevo que habíamos adquirido. Se trata de un equipo para cargar un compresor de aire respirable. Es un equipo importado y la verdad que es un equipo muy costoso. Y bueno, después de 30 años creo que el sueño de todo cuartel de bomberos es poder lograr tener un equipo de estos para el trabajo cotidiano que debemos hacer. Por ahí se presentan en algunos casos, en algunos incendios donde el personal debe estar protegido. Y entonces debe crear su propia atmósfera, ya que son lugares donde son bastante irrespirables. Entonces con este equipo venimos a cubrir una necesidad básica que nos hemos propuesto con el trabajo de la comisión. Mejorar un poco el trabajo del bombero y trabajar esto que tiene que ver también con la protección del bombero. Contanos cómo ha surgido la idea de traer este equipo aquí, el valor, las características técnicas. Bueno, el valor se lo va a basar en lo que es comisión directiva que son ellos los encargados de hacer los negocios. Bueno, yo te digo, la verdad que, como te decía, es un anhelo de todo cuartel. Y entonces nosotros presentamos la propuesta a la gente de la comisión. La comisión estudió esta propuesta, entre otras, porque las necesidades hoy de un cuartel son varias. Digamos, no solamente esto, sino hay otras necesidades, pero un poco, bueno, viendo con el dinero que se contaba y cómo canalizábamos el tema de lo que tiene que ver con los gastos. Bueno, uno de estos proyectos, de estos ingresó ahí y comisión, bueno, te lo va a decir Moncho, un poco fueron los que aprobaron. ¿Qué coste tiene Moncho? En realidad la compra en total asciende a 205.000 pesos, que se compone del equipo que mencionaba Fabián y 6 equipos forestales para el cuerpo. El equipo este asciende a 175.000 pesos. Y la diferencia es justamente esos son los equipamientos que recién he mencionado. Los logramos gracias a los fondos de financiamiento de la Ley Nacional de Bomberos. Ese dinero estaba disponible, como te decía Fabián, y bueno, para nosotros una gran satisfacción porque hay que darle a estos fondos que vienen repartidos en dos aportes durante el año, que darle el mejor destino y que mejor este que da un poco más de seguridad en la tarea diaria del bombero. Bueno, Fabián, ¿antes dónde cargaban los tubos y ahora van a tener la posibilidad de hacer práctica más seguido para que la persona se habitúe? Claro, nosotros siempre nos veíamos un poco limitados con el tema del trabajo en práctica, como decías vos. Sabemos que hoy la capacitación del bombero es primordial. Antes debíamos enviar los tubos a Reconquista o Santa Fe para poder cargarlos. Esto nos demandaba tiempo y un costo. Y nos limitaba un poco con el trabajo diario o práctico. Entonces, también eso fue uno de los argumentos por el cual se decidió comprar este equipo. Pero hablábamos fuera del micrófono que esto no es oxígeno, es aire respirable, es como el buceo. Sí, sí, esto es aire comprimido, digamos. Lo comprime según la capacidad del tubo. Pero, supongámosle, para dar una idea y para que la gente tenga en noción de lo que entra dentro de un tubo, son 30 minutos de aire respirable, normal. O sea, un bombero respirando normal... Pero un bombero respirando donde hay llama y donde no hay oxígeno, y poder respirar tranquilamente. Claro, sí, sí. No necesariamente hay veces que hay llama, sino que hay algún elemento peligroso, dañino para la salud. O sea, el equipo, siempre hay atmósferas que... Exactamente, químicos que producen una atmósfera no respirable. Bueno, y con estos equipos que tenemos nosotros, podíamos ingresar. Lo que no... Sí, estábamos muy limitados. Muy limitados, ya sea con el uso y con el tiempo, ¿no? Esto es lo que nos permite un poco trabajar y habituar un poco más al personal, al uso del equipo autónomo también. Bueno, el origen, la mayoría de este equipo es de origen norteamericano. Sí, estábamos mirando las características. Nosotros lo obtenemos en el Consejo Nacional que nos garantiza todas las normas que después nos exige la rendición, porque cuando uno compra esta clase de equipamiento después todo debe rendir, pero en particular esto debe reunir ciertas condiciones de garantía y certificaciones, perdón. Y el Consejo Nacional en ese sentido nos da la tranquilidad que es un proveedor que va a importar aquellos equipamientos que no van a tener ningún inconveniente para la rendición. Así que en ese sentido, por eso acudimos generalmente en estos casos al Consejo Nacional. Fue una producción de Gigacom.